La fibromialgia es una enfermedad bastante frecuente. De cada mil personas hay uno que tiene fibromialgia. El síntoma principal es el dolor generalizado, pero este dolor también se acompaña de falta de concentración, síntomas de depresión, angustia, pérdida de memoria. La causa de la fibromialgia es una hipersensibilidad a nivel de los nervios que hacen que ese dolor sea muy fácil de percibir y también hay una sensibilidad a nivel central. Quiere decir que a pequeños estíbulos el cerebro es capaz de reaccionar enérgicamente emitiendo señales de dolor. Ante pequeños traumatismos, el paciente con fibromialgia tiene una sensación dolorosa extrema. Las complicaciones de la fibromialgia son principalmente la limitación en sus quehaceres diarios o la limitación en sus labores. Pero las personas con fibromialgia deben entender que no es una enfermedad que vaya a desencadenar en algo grave o la muerte. Es una enfermedad que no va a afectarlo físicamente. Es decir, esos dolores son tratables y manejables. Música 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 Gracias por ver el video.